Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Si no dejo de intentar, la emoción que me mueve en la fuerza de un huracán. Esto que en mi interior es mágico, porque nada puede suceder. Y si caigo bien, igual voy, voy, voy. Y nada puede pasar, rey al sol, lo hay a las... ¡Bravo! Bueno, Díaz Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa A Pedir de Boca, ¿cierto? Y ahora como una artista, cantante, patinadora, bailarina también, ¿cierto? María Fernanda Duran. María Fernanda, qué rico que viniste a mi programa. ¿Te gustó venir a mi programa o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué viniste al programa, María Fernanda? Me gustó mucho. ¿Ya? Sí. Sí, le gustó mucho y quería venir a ver cómo se portaba aquí el programa, cómo se cocina, ¿sí? Cuéntame, María Fernanda, y tú andas con ese traje ahí de toda deportista, ¿por qué? ¿Por qué ese traje? Porque ese traje de nuestro club. Ya, del club. Ah, ya, listo. ¿Y? Entonces, como para representarme, que soy del club. Ah, ok, ¿y club de qué? No, yo sé, pero tenemos que decirle a la... Club Infanta. Ah, el club Infanta. ¿Y qué hace ahí en el club Infanta? Yo patino, ensayo, hacemos competencias. Eso es, listo. ¿Y todos los días? No. No, ya. ¿Cuántos días a la semana lo hace? El lunes. ¿Ya? El martes. Ok. Ok, el miércoles, el jueves, el viernes y el viernes. Ah, ya. Ah, el lunes, el martes, el jueves y el viernes. Casi todos los días igual, ¿o no? ¿Cierto? Sino que quedo descansando el miércoles. Ah, el lunes se descansa el miércoles, claro. Tanto ejercicio le puede hacer mal. ¿Y comes para la comidita? ¿Bien o no? ¿Se come toda la comida? ¿Sí? ¿Toda la comida? ¿Todo lo que le hace la mamita se lo come? Sí. ¿O hay algunas cosas que no le gustan? Las verduras. ¿Las verduras no le gustan? ¿Y por qué? Una deportista como usted tiene que comer verduras, pues. ¿Sabes qué hay que comer verduras, o no? Las verduras tienen vitaminas y tienen minerales que le ayudan a la defensa. O sea, así usted no se enferma porque no se puede enfermar porque es una deportista, ¿o no? ¿Ya ha logrado medallas, o no? Sí. ¿Sí? Cuéntame de las medallitas, a ver, ¿qué? Pues yo he ido a Bucaramanga. ¿Ya? Fui a Bucaramanga a competir. En nombre del Club Infanta y de Barranca a Berneja, por supuesto. Claro. ¿No? Oh, ¿no es cierto? ¿Y cómo le fue? Súper bien. ¿Sí? Dígame, ¿qué sacó? En la primera competencia. ¿Ya? Gané, ¿qué es segunda? Segundo. Uy, perfecto. Con un montón de niños compitiendo, ¿no? Sí. ¿Y después? En la segunda también quedé segunda. En la segunda también quedó segunda. ¿Ya? Sí. ¿Y en la tercera? Tercera quedé cuarta. Ay, ¿y por qué? Porque me caí y no pude adelantarme porque había muchos años adelante. Y no encontraba paso por donde pasar. O sea, a pesar de que se cayó, igual logró llegar cuarto. Ese es un gran logro. No, porque, o sea, había muchos niños. Sí. Y, pues, no había por dónde pasar porque se amontonaban. Claro, por supuesto. Pero yo te digo que a pesar de que se cayó, usted se cayó, cayó al suelo, se paró y logró. Igual llegó el cuarto. Es un gran logro, por supuesto. Y lloró cuando se cayó, ¿no? No. Se raspó en la rodillita. Ah, no. ¿A qué pasó? ¿Qué protección, o no? Ah, no le pasó nada. Nada. Se le cayeron algunos dientes, nomás, ¿o no? ¿O no? Eso fue por otra cosa. Bueno, entonces, mira. Yo te invité a cocinar también, pues. Que me contaras las cositas que hace, ¿cierto? Que vieran los niñitos en la casa, las mamitas. Cómo los niños de nuestra ciudad hacen deporte, cantan, bailan, ¿cierto? Pero vamos a cocinar, ¿te parece? Te voy a preparar un pastelito chileno, ¿cierto? Muy chileno, que se llama calzones rotos. Calzones rotos, así se llama. ¿Sabes por qué se llaman calzones rotos? No. Porque, bueno, cuenta la historia que allá por los años 1800 y algo, 1900 y algo, había una señora, ¿cierto? Una viejita, que salía a vender estos pastelitos a la plaza, porque para ganar unos pesitos, ¿cierto? Y salía todos los días a vender, y eran ricos, la gente le compraba. Y un día iba con su canastita por la plaza, y viene un viento y le levanta la falda. Así, uy, le levantó la falda. Y llevaba los calzoncitos rotos, porque era pobre. Entonces, la gente lo vio y dijo, uy, esos son los pasteles de la señora de los calzones rotos. Así quedó. Y después fue generándose el nombre y ahora se llaman calzones rotos. ¿Listo? Que le haga pastelillo. Que haga pastelillo. Entonces, le vamos a mostrar los ingredientes a las mamitas allá en la casa, para que vean lo sencillos que son, ¿cierto? Vean los ingredientes, ya los van a anotar seguramente. Y nos va a mirar con esto, ¿te parece? ¿Vamos a cocinar? Sí. Vamos a cocinar. Calzones rotos. Ingredientes. Una libra de harina de trigo. Dos cucharadas de mantequilla. Media taza de leche. Dos huevos. Tres cuartos tazas de azúcar. Tres cucharadas de azúcar pulverizada. Una cucharada de polvo para hornear. Aceite para freír. Listo, ¿viste María Fernanda? Los ingredientes súper sencillos, mira. Huevito, ¿cierto? Harina, azúcar blanca, mantequilla, azúcar pulverizado, azúcar en polvo, que le llamamos a nosotros, mira, así, ¿viste? Para ponerle arriba, para que quiera, pero súper rico. Un poquito de mantequilla, polvo hornear. Todas estas cositas las podemos encontrar, ¿sabes dónde? Por si acaso la mamá quiere hacerlo. Ahí en Todo Pan, ahí en Torcoroma, en los amigos de Todo Pan. Gustavo, ¿cierto? El amigo Gustavo le vende todas estas cositas ricas. Para cuando la mamá quiere hacerle los calzones rotos, usted dice, mamá, vamos a comprar a Todo Pan, ¿listo? Entonces, ¿y tú me vas a ayudar a hacerlo? ¿Le parece, no? Cuéntame, ¿y tienes muchas buenas amigas, María Fernanda, no? Muchas, muchas. Muchas. Nómbrame, nómbrame solamente 20. No, no, una, una. La mejor de todas. La más. O bueno, es que uno cuando dice la mejor... Karol Ivana. Karol Ivana. ¿Y por qué? Se conocen de mucho tiempo. ¿Sí? Desde que se dan primero. ¿Y en el colegio se hicieron de amigas? O ella patina también. No, en el colegio. ¿Solo en el colegio? ¿Y tienes más compañeritas que patinan? ¿Junto con usted? Un amigo del colegio. Ah, ¿sí? Qué rico. ¿Y ahí qué hora va a practicar todos los días? ¿De qué hora hasta qué hora practica María Fernanda? De cinco a seis y media. De cinco a seis y media. Una hora y media todos los días, casi. Casi todos los días. Harto. ¿Cierto? ¿Y te gusta? Mucho. Mucho. ¿Qué es lo que le encuentras de bueno a hacer deporte, María Fernanda? Cuéntame tú para que le digas a los niños que hay niñitos que lo único que llevan todo el día en el televisión, celular o en el... ¿Cómo se llama estos juegos? Claro. ¿Cierto? Y no saben la alegría que significa hacer deporte. Cuéntame tú, ¿qué es lo rico de hacer deporte? Pues lo rico de hacer deporte es que uno disfruta, uno fortalece lo que uno hace, uno se divierte, expresa lo que uno quiere sentir. Ok. Expresa lo que uno quiere hacer. Ok, perfecto, ¿cierto? Y vida sana, además, ¿cierto? Porque yo me imagino que tú como haces buen ejercicio y comes hartas verduras, ¿cierto? Y hartas verduras, ¿cierto? Y muchas verduras, ¿cierto? Y nos enferma, ¿no? O se enferma. ¿No? Pero yo te voy a hacer... Mira, si tú ves el programa, yo enseño a hacer verduras ricas. Un día diga la mamá que vea el programa y enseño a hacer verduras ricas, que son ricas comerciales, ¿te parece? Vamos a empezar a cocinar entonces, mira. Tú me vas a ayudar a hacer la masa. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Siempre cuando, claro, siempre cuando vamos a hacer un pastelito, lo importante es agregar todos los ingredientes secos. ¿Listo? ¿Cuáles serían los ingredientes secos? La harina. Y la mantequilla, creo. El azúcar, ¿cierto? El polvo de hornear. Esos son secos y después ya vienen los húmedos, que serían los huevitos, la mantequilla y la leche. ¿Le parece? Listo, mira. Leche, claro. Tenemos que agregarle leche ya. Yo te voy a echar un poquito de aquí siempre. Es importante dejar un poquito de harina, ¿para qué? Por si nos quedó muy mojadito, le echamos más. Y además, para cuando empezamos a amasar, ¿cierto? Empezamos a tirar harinita así, para que no se nos pegue la masa en el mesón. ¿Te parece? ¿Cómo así? Así, claro. Listo. Le agregamos entonces... ¿Qué le agregamos ahí? Harina. Harinita. Azuquita. Azuquita, eso es. Azuquita. Y le vamos a agregar entonces el polvo de hornear. Hornear. Ah, eso es. Listo. Y lo vamos a revolver. Como esto está todo sequito, lo vamos a revolver con una cuchara, ¿viste? Venga. Mira, eso. Ah, perfecto. Ayúdame. Afirma la... Eso, eso, eso. Ah, ya se veía en la cocina. ¿Usted le ayuda a la mamá en la cocina o no? ¿Sí? ¿Cocina usted o no? Eh, mi mamá lo echa al sartén. Al sartén. ¿Y usted cocina? ¿Qué sabe hacer? Yo le ayudo a preparar a mi mami. ¿Qué? ¿Qué prepara la María Fernanda en la casita? Ah, está mirando la mamá para que le sople. Arepa de choclo. Ah, arepa de choclo. Y sabe hacer arepa de choclo, ¿no? O sea, y si me invito a la casa me va a dar arepa de choclo. A mí me gusta, ¿eh? Listo. ¿Ya mezcló todo? Sí. Perfecto. Entonces, ahora empezamos con los ingredientes húmedos. Mira, mantequilla. Guau. Guau. Va a quedar rico esto, ¿cierto? Sí, sí. Le vamos a agregar unos huevitos. Guau, guau, guau. Como dijo, guau. ¿Cierto? Guau. Vamos a agregarle dos huevitos, ¿listo? Ahí va uno. ¿Puedo echarle el otro? ¿Quieres echarle el otro? Listo. Échale el otro. Sáqueles la cáscara. Ahí, ¿ves? Cuidado con la repisa. ¿Coger la cuchara? ¿Listo? Por favor. ¿Sin cáscara? ¿Sin cáscara? Sí, señor. Hágale. Sí, señor. No, no se preocupe. A las 12 se dan la noticia, así que no hay problema. Tenemos como dos horas. Hágale. Mira, golpeémoslo con la cucharita. Mira, cuando va a ser así, lo que le pega con la cucharita aquí. Mira, así. Y listo. Ya, ahora, hábralo con la mitad. Mitad y mitad. Eso es. Despacito. Eso, perfecto. ¡Aplauso por el huevo! Listo. Y ahora María Fernanda, vaya a tener que meter las manitos. Entonces, mira, vamos a mezclar todo esto así, primero. Y vas a meter las manitos, tienes que meter las manitos. La masa se hace con las manitos. ¿Qué reacción que ya se hiciste? Listo. Mete las manitos y yo te voy echando leche. ¿Qué te parece? Eso, ahí juega con la masa. Leche, mira. Listo, mezcla todo. Tenemos la embarrada aquí, ¿eh? Pero esto como lo vamos a comer nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Eso, tú vas mezclando todo. Mira, mézclalo y te vas a dar cuenta que después de un ratito de mezclar, se te empieza a despegar la masita de las manos. Y ahí es cuando está lista. ¡Hala nomás! Eso es. Mézclele, mézclele. ¿Alguna vez había hecho esto, no? Hace siempre calzones rotos, no se me vaya a caer. Le puse una revisita ahí porque como está chiquitita. Sí. Eso es. Mézclalo, mézclalo. Eso es. Disfrutando aquí, ¿eh? Perfecto. Mezcla todo. Siga, siga, siga mezclando. Así que María Fernández, y aparte de patinar, canta porque partió cantando bonito. ¿Baila también? Sí. ¿Sí? ¿Y los papitos la apoyan en todo? Sí, cuando vamos a competencias, cuando ensayo. ¿Sí? La ayudan en todo. La llevan, la apoyan. Y su hermano también hace deporte, ¿no? ¿Qué? El hermano hace deporte también. Sí, ajedrez. Ah, ajedrez. Ah, todo un sesudo ahí. Un ajedrez. Está profesional. Y molesta mucho, ¿no? Ya, mete las manitas y se te va a empezar a despegar. Eso es. Mete las manitas. Y molesta al hermano, ¿no? No. ¿Le molesta mucho, no? ¿No? Y usted se le dice que no entra a su cuarto, que no le toque sus cosas, ¿no? Yo lo dejo acostar en mi cama cuando está atendida. ¿No lo deja? ¿O lo deja? Que me lo descienden. Ah, ¿sí? Y usted tiene que hacer su camita, ¿no? ¿Qué? ¿Usted hace su camita? Sí. ¿Usted solita? ¿Su cuarto lo mantiene ordenadito, o no? ¿Le ayuda a la mamá? Eso es. Sí. Ah, también ayuda a mi mamá a organizar el cuarto de ella. Ah, sí. Ah, ¿tiene que hacerle el cuarto a la mamá? Le ayudo. Ah, le ayuda. Ah, ya. Ah, no. Pues tiene que ser. No, tiene que ser el tuyo nomás. ¿Ayuda a mi mamá a barrer? ¿A barrer? Sí. Ah, bien. ¿Mi hermano también? ¿Su hermano también? No, es que en Chile, en Chile, cuando las mamás dicen aquí todos los monos bailan, significa que todos tienen que hacer algo por la casita. Todos tenemos que hacer algo, ¿cierto? ¿Cómo está quedando eso? Bueno. Muy. Nos falta harina. Yo creo que vamos a tener que conseguirnos más harina, ¿cierto? Consiganme más harinita. ¿Más harinita chiquitita? Deme. Eso, porque mire, María Fernanda tiene el barraco en las masas, ¿cierto? Vamos a ir a buscar maririta. Sí. Nos vamos a ir a, espérate, vamos a ir a una pausa comercial, ¿cierto? Y vamos a ir a buscar maririta. Nos vamos a comprar maririta ahí en la tienda. No faltaría, no. Yo voy a sacar maririta, ahí tengo. Espérate un poquito. Entonces nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿cierto? Cortita y volvemos. Ah, y ahora que la mire así cuando a usted le están saliendo sus dientes, ¿cierto? Tan bonito. Para después, para que se los limpien, para que se los dejen blanquitos, ¿cierto? Usted va a implantarte. ¿Por qué los tengo torcidos? Sí, pues. Ahí va a implantarte, después cuando ya le salieron todos, va a implantarte y se los ponen derechitos, bonitos, blanquitos, ¿cierto? Dígale a la mamá. Mamá, cuando ya me salgan todos mis dientes. Sí, ya fuimos al médico. Por eso, pero yo le estoy dando un dato. Implantarte, ¿cierto? Listo. Nos vamos a la pausa comercial, cortita y volvemos. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. María Fernanda, ¿te gusta el arroz? Sí, mira, cuando vaya a hacer arroz, diga a la mamá que le compre. Arroz Excelso El Sol. Arroz de Barranca Bermeja. Rico y rendidor. ¿Cómo se llama? Excelso El Sol. ¿Y de dónde es el arroz? De Barranca Bermeja. Y dígale a la mamá un secreto. Así que nadie sepa que si va a comprar los primeros sábados de cada mes, allá mismo en la fábrica, le van a hacer un descuento especial. ¿Listo? Para que se adorre unos pesitos. Acuérdense, arroz Excelso El Sol. Rico y rendidor. ¿Le parece? Listo. Entonces sigamos. ¿Cómo quedó la masa? Mira, se parece un corazón. Un corazón. Me dice un corazón. Listo. Estírala un poquito. Estírala un poquito más. Que le quede un poquito de algaíte derechita. Eso. ¿Viste? Facilito. Ahí, durante los comerciales, le agregamos más harina a la masita porque está un poco húmeda. Mira cómo quedó rica, ¿ves? Esta la vamos a guardar para comerla más rato. Ahí tiene harta harina ya, ¿eh? Suficiente. ¿Qué vamos a hacer con los calzones rotos, María Fernanda? ¿Cómo se arman? Yo te voy a contar. Mira. La vamos a estirar un poquito más. Exacto. ¿Cómo eran los calzones rotos? Vaya, que todas llenas de harina. Mira. Vamos a cortar tiritas así. Así. Larguitas. Yo sé cortar. Así, mira. Así. Yo sé cortar. ¿Sabes cortar? Ya, mira. Yo te voy a enseñar a hacer dos y tú vas a hacer el resto. Ahí, mira. Se le hace un cortecito arriba. Espérate. Déjame hacértelo y tú lo vas a ver. Ahí. Hace de uno, a ver. Así, mira. Los estiras. Le pasas la puntita por el hoyito que le hicimos y le da una vueltecita como si fuera una rosquita. Mira. Así. Ahí. Así. Y ese es un calzón roto a la chilena. ¿Cierto? Mira, así. ¿Viste? ¿Y qué hacemos después con esto? Los vamos a freír. Aquí, mira. Aquí ya tenemos el aceite calentito. ¡Guau! Qué rico, ¿ves? Mira. Ahí van. A ver cómo te va a quedar tu calzón roto. Está como grande, ¿eh? Pártelo por la mitad. Vamos a ver. Pártelo por la mitad. Eso es. Calzón roto de María Fernanda. No, pero no es que María Fernanda tenga los calzones rotos, ¿cierto? No. Sino que estos son los pasteles de la María Fernanda que se llaman calzones rotos, ¿cierto? Voy a sacar un platito con servilleta, ¿cierto? Vamos a meter bulla en la cocina. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner nuestros calzones rotos. ¿Te gustó? ¿Te gustó venir al programita, María Fernanda? Sí. ¿Por qué no invitar? Mira, yo voy a hacer una cosa. Invitemos a los niños a que se inscriban, que todavía hay tiempo para inscribirse, ¿te parece? A la cámara, así como lo haces tú, bonito, ¿cierto? Y vemos el promo de los niños. Mira, María Fernanda, mira la cámara. Invita a los niños al programa. Hola, yo les invito a que vengan al programa. ¿Por qué? Porque se pasa bien. Uno pasa bien, lo pasa chévere. Y aprende a cocinar, ¿no? Pues uno aprende a cocinar. A cocinar, listo. Vean el promo para que se inscriban, todavía quedan tiempo y volvemos a terminar estos ricos calzones rotos. Con el patrocinio de TodoPan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elzo, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedidogucas.enlacesetelevisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Mira, listo, entonces. Ya estamos sacándolos. Mira cómo están de ricos. Los vamos a dejar que se... Se ven deliciosos. Se ven deliciosos. Los vamos a dejar que se enfríen, ¿cierto? Porque no los podemos comer así calientes, ¿listo? Sí. ¿Y te sabe algún pedacito de otra canción? Cortito. Que me cantes. A ver, cántame. Yo puedo subir, puedo bajar, sobre tiempo para nadar. No decís que no sé qué nos reúna lo que todos quieren tener. Yo lo tengo mil veces, puras y límites, las bandas. No decís que no sé qué nos reúna. ¡Bravo! Aplausos para mi invitada, pues. Tiene la nariz pintada, mi invitada. Así como con harina. Yo también me la voy a pintar porque no voy a estar sola así, mira. Listo. Así quedamos los dos pintados, ¿te parece, no? Mira cómo quedaron de ricos. Mira. Mira cómo quedaron tus cazones rotos. ¿Sabes lo que le falta a esto? Azúcar pulverizado. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la última pausa. Mira, la moregara. Pero no, nos podemos comer todos ellos que están calientes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de limpiar porque miran el desorden que tenemos. Listo. Vamos a dejar que se enfríen, ¿cierto? Vamos a ordenar y volvemos a comer, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa. Antes de irme a la pausa, quiero recordarle al papito que trabaja allá en Ecopetrol. Que él sepa que el 24 y 25 de noviembre la Cámara de Comercio está organizando el noveno festival, va, festival, digo, Congreso del Petróleo, ¿cierto? Donde trabaja el papito, ¿cierto? El noveno Congreso del Petróleo. Este año se va a llamar Más Allá del Petróleo porque le va a dar énfasis a lo que es el turismo y a los nuevos desarrollos dentro de la ciudad. ¿Hasamos una bolita? Hagamos una bolita y nos vamos a comerciales. Dígame usted, nos vamos a comerciales y volvemos. Nos vamos a comerciales y volvemos. Listo. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Ya listo María Fernanda. Entonces, antes de empezar a comer, cualquier cosa tenemos que limpiar la cocina. ¿Cierto? Porque la dejamos toda sucia. Mira, este es un desengrasante biodegradable que no contamina el medio ambiente. Ustedes los niños saben eso, ¿cierto? No contamina el medio ambiente. Mira, echamos poquito. Mira, mira cómo queda bonito. ¿Te parece? Mira la cocina limpiecita. Y con, mira, aroma limón, ¿cierto? ¿Sabes lo que voy a hacer? Para que lo pruebe en la casita. Le voy a regalar este para que se lo llene a mamá. Y diga, mamá, mire, con este vamos a limpiar la cocina de ahora en adelante. ¿Listo? Se lo llena a mamá, ¿le parece? Y vamos a probar. Mira, ¿quiere probarlo? Lo que dice usted. Ese es un suyo, ese es suyo, ese es suyo. Ese también es suyo. Pruébelo. Pruébelo. A ver, cómo está rico esto. Está rico, ¿cierto? Mmm. Mmm. Antes que se me olvide, tú querías mandarle un saludo a la, a Bucaramanga, ¿no? A la cámara dos. Ajá. Mándale un saludo. Hola. Yo le quiero... Mirándole la cámara así para que le vean la carita linda. Hola, yo le quiero mandar un saludo grande a Bucaramanga, a mis primos, a mis primas. A la nona. A mi nona, a mi primo mayor, a mi primo mayor. Listo. Que salen en Bucaramanga viéndome ese programa. Qué lindo. Un besito, un saludo para ellos que lo pueden ver por internet. Díganle que lo pueden ver por internet. Lo pueden ver por internet. Perfecto, listo, María Fernanda. Entonces, yo estoy súper contento de que hayas venido. Me gustan los niñitos de chiquitito haciendo deporte, haciendo actividades culturales, inteligentes como usted, ¿cierto? Van a salir adelante, seguramente será una gran deportista. ¿Usted quiere ser deportista cuando grande? ¿Qué quiere ser? ¿Patinadora? ¿No? Quiere ser todo. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser de todo? Bueno, pero cuando vaya creciendo va a haber, no puede ser todo. Y si quiere ser de todo, es cosa suya, ¿cierto? Claro. Mire, y por haber venido, yo le voy a regalar el sin grass y le voy a regalar una tacita para su leche que dice, mire, el programa a pedir de boca. Entonces, cuando a las mañanitas se va a tomar su leche, se va a acordar de nosotros, ¿le parece? Y le voy a regalar un gorrito, entonces, para cuando vaya a hacer deporte, ¿cierto? No le dé el solcito, que también es del programa a pedir de boca. Mira, hoy le queda un poquito grande, pero ya la cabeza le va a grasar. Y los dientes le van a salir, ¿cierto? Entonces, nos vamos a despedir del programa. Nos digámosle chao, muchas gracias por habernos visto, ¿cierto? Chao. Y que vengan más niñitos, más niños. Ya me dijeron que no digan niñitos, niños. Yo digo niñitos porque soy chileno, ya hablo en chiquitito. Pero niños, a este programa, digan chao. Besitos. Chao. Chao.